Toxic Y un millón de fragmentos Y recomponer Duelen ver lo que ha sido Trato de entender Cómo ha sucedido Ahora puedo ver Solo yo soy responsable De mi ayer Hoy las cosas han cambiado Para bien Cuesta creer y es posible Ven a ver Personalidad sensible Quédate Son mis piedras infactiles Tengo que Lo quita la gran trajada Cada vez Atrapado en este bucle Del ser Devolviendo eternamente Un café Trato de responder a cada Porqué Solo soy un inocente De la vida que ha escogido Soy quien Ha de darle un sentido Y lo sé Pero algo confundido Y aprender De golpe recibido Y que vender Una emoción Destuda en el cártel Dibujo tu figura En tu piel Y nadie me asegura Que es Una extensa llanura Nuestros pies He venido a buscarte Corre, ven Hacia ninguna parte Nuestro aire A lo malo en el mundo Tiene de Hoy estoy más seguro Que alguien El presente seguro Mañana quien Sabe lo que depara Escúchame Un montón de palabras En tu papel Déjame interpretarlas A mi parecer Otra víctima más De este parecer Juntos conseguiremos Vencer La locura La muerte Dejen Conozco un lugar Más allá del mar Donde podemos estar Donde ya no hay preguntas Es un sitio singular Lejos de todo mal Ya lo puedo acariciar Dejémonos llevar Y a tu lado llegar Y con un soplo volar Otra mañana y veras Juntos vamos a alcanzar Y el descanso final De nuestra alma inmortal Dichosos de verdad Admira esa realidad Admira esa realidad Un grito en la noche Felicidad y derroche Y una mañana clara Que nos ve despertar Mañana es tarde Corre Subidos a mi coche Se nos hace de noche No te lo pienses más Vámonos despacito A nuestro rinconcito Tan grande y pequeñito No demoremos más No demoremos más Tengo mil historias nuevas Y en mi corazón Nueva Los malos se lo ahogaré Y déjalos quemar Hoy es otro día de fiesta Los vamos de perder Eres tú la primera Y la última verdad Voy a ver Me he dormido Otra vez te haces, ha ocurrido y te reves, solo es otro tras mí. Otra vez lo dejaré, y de nuevo lo olvidé, y no lo dejaré. Se me hace insoportable, la mañana después, y mirarme al espejo, que esconda mi reflejo. Oh my God, Tato, you're so punk. SK on the beach, what the fuck you said? Una vida entera, me fui de aquella manera. Sin decir siquiera, sin saber quién coño era. Hoy es primavera, y la angustia me devora. Ahora sé quién era, la incesante cantinela. Me voy como una centella, dejando atrás lo que era. Una canción más espera, tengo la novena llena. Gracias a Dios no quisiera, para regresar lo que fuera. Sabes cuáles son las razones, libérame de esta tanda. Y soñar, es vivir el paraíso que me das. Este firme suelo quise reventar, y contarte por qué quise naufragar en ese mar. Y soñar, donde los marineros quieren fracasar y apostar. Tuve mala suerte y perdedor, me perdí en los brazos de un dolor. Mi sonrisa se ha cerciado, todo está sucediendo alrededor. Una campaña nueva en mi batallón. Armaros de los dientes y todo el valor, necesario para el combate. Mi vida se debate, y un gran dolor, que no acaba me abate. Desde el interior, será la última vez que digo que no. Ahora vuelvo, ya estoy de regreso. Vuelvo a escuchar, esa llamada en la noche. Déjame entrar, donde demonios te escondes. Voy a admirar, esa belleza desnudada. Y un palpitar, que las heridas me curan. Tu corazón, es el latir que me ayuda, como un reloj. El tiempo que todo cura, y salir a la calle a gritar. Que hoy estamos vivos, y recordar, la historia de nuestras vidas. Y olvidar aquellas movidas, la verdad fue de más, que la mentira. Y dichosos los ojos que nos ven, eres tú el centro de mi vida. Y una canción escribiéndome, siento bien. Y una de dos, quiere me o detestarme, pero... Por Dios que mi amor, es grande y sincera. Y un carácteo, y una de dos... Pero no hice nada. Quiero. Por ahí. Mi corazón entero Esto es así Tanto te lo me lo quedo yo He pasado media vida huyendo de mí Ahora tengo una oportunidad de estar frente a mí Ya no espero que comprendas que me separo Hay una mitad de mí que duerme en mi interior Todos los días por la mañana sabes donde el colchón Es una extraña fuerza que nace en el corazón Yo solo quiero tranquilidad, busco en sus vidas Naturalmente vive mi mente cuando quiero yo Y ahora escribo sin descanso contarte loco Fuera mierda no me cansas, he hecho el vómito Mi prodigiosa garganta regurgita aún no No vacilo cuando digo todo se acabó La movilidad es excitante, vamos vívelo He llegado un poco antes, bienvenido bro Nuevos vidas, nuevos artes, yo sé qué pasó Y unimos pasos para adelante, para atrás no Vamos a hacernos gigantes y atrastar nuestros días Y reírme de mí mismo, buena solución Y no ser imprescindible me motiva mogollón Largo mis chorradas, ecos en el callejón ¿Cómo he podido portarme de amar contigo? Tú que me has dado todito tu cariño Y estoy enfermo, no hagas caso de lo que digo Camine ciego, no lo veo por más que miro Yo era así, un tipo despistado e infeliz Me bebí los mares, me enteron si lloré Miles de lágrimas, no sé muy bien por qué Nunca llegué A hacer muchas cosas, ya lo sé Estoy de pie Estoy de pie Han pasado los años, me levanté Sabes que me arrastré Como un gusano por ese querer Ahora despreocupado Sigo la línea que va marcando mi pasado Me suelo perder Me entretengo viendo pasar el tren Sentado en el andén Observando a la gente que va y que viene No perdí el tren Lo he cogido y me llevo hasta donde llegué Por fin llegué Encontré mi destino Hoy es más leve Lo he cogido y me llevo hasta donde llegué Lo he cogido y me llevo hasta donde llegué Lo he cogido y me llevo hasta donde llegué Todo lo que lucho de menos Que toda la mañana no me llena más Otra madrugada que me desvela Mágico silencio y la nocturnidad Abriga mi alma que se eleva Voy de camino hacia el sol Siento el poder destructor Fuego purificador Una llamada, una llama que ardió El infierno me revela Ese ha sido mi condena Arme hombre en la hoguera Paso las noches en vela Siento el poder en mi mano Siento el cual y un cocercado Vamos a acabar con todo Y dejar de ser humanos Mi subida es tu pedestal Testigo de un mundo que arde Nunca es demasiado tarde De nacer las paces Es la venganza desatada La sorpresa del pecado El mal se revela contra nosotros Contra es algo que damos pocos Escucha la verdad de los tiempos Y una luz de pez en los cosmos Enumerándolos a todos Y pasarán la treva del mundo Dos de los ojos a nosotros no Rendidos el pecado y mi pareció Que vida de nosotros Padre el cuerpo Se es el final de los tiempos Y me iré contigo Porque así fue decidido La mañana de los tiempos Un destino Un camino Mi rendición Mi redención Amor, mazo y satisfacción La libertad que se fue mejor Amor y sangre se cumplió La pasada que la lidió Se terminó el sufrimiento Una vida permanente Por los males del mundo La libertad que se fue mejor Y dolor Fue mi noche puñetera, salí en busca de tu amor Y como no lo encontraba, decidí hacer mi función Me perdí por mis rincones, ya no sé decir que no Oferta pa' mi demanda, que no pare la música Tengo diecisiete años, que estoy pa' la rastre, na, na, na Caminar a la deriva, siempre alucinada Ilumina mi camino, mis ojos encendidos Tú que fuiste testigo, de mi degradación Solo un poco más lento, solo un poco más rápido Venga dámelo todo, no ves que me muera yo Sin duda alguna, estoy en la luna, he marcado más de la zona Este terrible danza me acura, voy camino de mi sepultura No me cabe duda, he sido elegido, pero necesito ayuda Mi dolor no se cura, y el mundo se intermora Oxigena mi hongo, esta herida supura, amigo del alma ¿Dónde estás ahora? Necesito tu paz, necesito tu calma Serena mi ansiedad, eres lo que me suena Los ojos no lo esperan, vienen por mí las ánimas Rindo vueltas al más allá, una densa oscuridad Es la hora de pagar, nada que te aclarar Me he rendido y es tarde ya, para lamentarse Una horda de espectros, han venido a buscarme La horda de espectros, han venido a buscarme No desesperes por lo que fuere Ten fe y espera que todo viene No invento nada, solo sucede Mis melodías ganas pa'l nene En tu verdad veo el reflejo, pido piedad, caí tan bajo Ahora reparo, ahora trabajo Por pura necesidad, vengo desde tan abajo Amigo mío, estamos destinados a encontrarnos Mi voz en mudeción, camino del dolor Siento todo el amor, una cálida brisa Es un aire fugaz Y hoy me siento capaz Me supera la vida A lo lejos diviso Una playa y un mar Donde puedo llegar Hora de descansar Ya tengo suficiente He venido a buscar Si te dejas llevar Vamos a compartir este viaje Todo está pasando ¿Qué demonios quieren de mí? Salir del engaño Miluna razones Pa' vivir Y camino hacia la luz del día Las almas que un día se tendrían Eternas noches en tu compañía Tiempo de luz y verte no podía Y ese profundo abismo por el que caía Inquietantes recuerdos Dormidos enfermos Despiertan y hoy vienen a vernos Horribles tormentos Que ponen en guardia mis nervios Mi arte de aquellos momentos Grito mis deseos Al viento Y volaba ni un cielo perpetuo Los guarda llueve la esperanza En mi tierra empapada De un fruto de libertad Casi puedo alcanzar La otra orilla del mar Mi mirada encharcada Lágrimas que salan mi cara Alegría y un día de fiesta La calma La calma tras de la tormenta La luz de tu rostro ilumina La escena El teatro del mundo Que cerre por sorpresa Pedazos del árbol caído Y más leña pa' quien no haya oído Que todo ya fue solo vivo Me duele el dolor No lo esquivo Me dio hasta matar el olvido Y hoy sigo mi lucha Termina Duermo como un niño Y mañana Guerrera y fusil de palabras Las únicas armas que matan Vigan vida almas No hay más que echar la vista atrás Y ver que fue agrado Si me pide san mi hijo Camine con ti bolleno Con absurdo se adueñó Tu me pide san mi hijo Tu me pide san mi hijo Y me pide san mi hijo Digo Tu me pide san mi hijo Solo un vacío existencial, la sombra que camina mi pasión, mil torretas contra la ansiedad. El tratado firmado me abrazó, con ganas lo que tengo y abrazó, con ganas lo que tengo y abrazó. Un momento es la vida en pasado. Un momento es la vida en pasado, con ganas lo que tengo y abrazó. Para ver más allá, a lo lejos, hablar un corazón desde lo profundo. Un amor que ha derramado al mundo. No esperes más de mí, solo a un club, presoño denunciado en ese fandán. Tengo que resistir este agobio. Forma parte del gran perafobia.